Buenos días amigos, Ander Rodríguez de este lado, consultor regulador de Canadá y miembro de Nexus Canadá. En esta oportunidad venimos a compartir con ustedes un anuncio que ha tenido la provincia de Quebec para su jornada de contratación y aquí vemos una muestra de lo que sería básicamente el mensaje que acabo de recibir de parte de ellos. En el caso del Journey vemos aquí que hemos recibido una campaña en la cual nos indica que se está contratando en la provincia de Quebec para diferentes ocupaciones, en la cual nosotros podemos tomar información en este mensaje. Básicamente la región de Quebec está contratando a trabajadores alrededor del mundo en los siguientes sectores, Administración, Hotelería y Hostelería, Ingeniería, Manufactura y Fabricación, Producción Audiovisual, Salud, Tecnologías de la Información y Transporte y Mecánica. Y tienen básicamente un periodo de admisión de solicitudes hasta el 24 de enero del año que viene, en 2022. Entonces, yo se hace a través de la jornada de Quebec y en este mensaje yo debería visitar este link para ver esas oportunidades y poder aplicar en ella. Entonces, aquí tenemos informaciones en español muy importantes. La inscripción y la entrevista se realizan en francés. En poca palabra, si usted no sabe francés, no debería aplicar este tipo de ocupaciones. Esta ocupación es para personas que tengan la calificación, la experiencia laboral, la educación y conocimientos de francés. El candidato sobrecalificado y cuya formación o experiencia no está relacionada a la vacante será automáticamente descalificado. En poca palabra, si usted no tiene la experiencia o está sobrecalificado, se va a descartar. Tiene que solamente aplicar si usted tiene los requisitos exactos de la vacante. Y el proceso, lo bueno del proceso es que es un proceso gratuito para los candidatos. Entonces, esa es la ventaja. Si yo visito la página de Quebec World, aquí en el UNED Quebec, vemos esa información. Esto básicamente pudiera registrarse en la página. Aquí nos habla del registro. También está la información que tienen ellos publicado en Twitter. Y aquí nos habla de los sectores específicos. Si abro acá, los sectores específicos, también veo que las ofertas de trabajo, yo tienen toda la información aquí en la página. Las ofertas de trabajo las puedo buscar y para ello voy a entrar a la página de ofertas de trabajo. Y aquí estamos con las ofertas de trabajo de Quebec. Aquí te puedes seleccionar el diferente filtro, puedes buscar la posición. Como puede ver, todo está en francés. Y aquí están 329 ofertas de empleo registradas en la plataforma. La idea es que usted busque los empleos, ahí está la información del empleador. Vea los requerimientos y a buscar esos requerimientos, va a poder entonces utilizar esta información. Por ejemplo, aquí yo tengo la área de informática, analista de programación. Aquí tienen la compañía. Y por ejemplo, si yo entro aquí, el programador Oracle. Vamos a ver aquí esta oferta de trabajo. Aquí me dicen la información que tiene que ver con que tienen que postular antes del 25 de enero del año que viene, 2022. Me habla de los salarios, de 61.000 a 80.000 dólares canadienses al año, las horas por semana. Me habla todo en francés, claro está, porque recuerde que usted tiene que tener un conocimiento en francés para aplicar a cualquier oportunidad laboral que se presente en la provincia de Quebec. Aquí no habla de las funciones principales. Y usted lee la información. Si usted tiene todo lo que pide el trabajo específicamente, la experiencia, la educación, pues entonces puede aplicar mandando un resumé canadiense también en francés. Y puede postularse aquí, en este clic de postular, puede darle un clic ahí y puede postularse. Pero lo importante es que es una oportunidad donde puede hacerlo de manera gratuita. Usted se registra y si tiene una oportunidad, consigue una entrevista laboral donde el empleador pueda evaluar su perfil. Usted pueda demostrarle que tiene la experiencia, la educación y también el buen dominio del francés. Y de esa manera poder conseguir una oportunidad que le lleve a canadar a usted y se puede hacer una posición técnica calificada también a su familia. Entonces, aproveche esto antes de mediados del año que viene, en enero. Recuerde que en enero 25 de enero debe postularse a muchos de estos trabajos, en la mayoría. Y la idea es que usted pueda participar y hacer de Quebec su próximo lugar a donde residir en Canadá. Así que espero que les haya gustado este video y nos veremos en el próximo. Recuerden hacer sus comentarios, suscribirse a nuestro canal y también darle a un like y darle a la campanita para recibir más información acerca de oportunidades laborales en Canadá, en todas las provincias canadiense. Cuídense mucho y espero que pasen un feliz resto del día. Bye, bye.